¡Aplausos! Yo no te asalto, te paso mi tira ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Aquí te pongo a bailar! Encendidores en el aire Tuvo en mi palica trayendo mensaje Encendidores en el aire Para la gente trayendo mensaje Encendidores en el aire Tuvo en mi palica trayendo mensaje Encendidores en el aire Para la gente trayendo mensaje A los menores, al obispo Como le gusta la totalidad Al ministro, en tu realidad Voy solo diciendo verdad Y en el mundo solo pura felicidad Colplicando el destino Encendidos en las puertas de la familia En el momento en el momento Pero no podrán ocultar Las revelaciones a las naciones Pero no podrán ocultar Las revelaciones ¡Ey! Y no olviden que un gobierno Logra si no va a poder ir Sobre la gente a la casa Para la gente De la razón Amor y verdad Y lágrimas El dolor Y enfermero Encendidores en el aire Encendidores en el aire Encendidas en el aire Encendidores en el aire Para la gente trayendo mensaje ¡Ey! 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 ¡Señor! ¡En piedad! ¡Nas otras mamás que serán Que aguarden las buenas cosas Que van a pasar Y se llena Y ciegan Y me estoy suplicando ¡Ciel! ¡Se vaya de lágrimas! Esperando Pero otra para siempre Tienen que estar conciente Hay guerras en la calle Quieren volverte un delincuente Me están llamando la guerra Tu gobierno no es la vida desarmada Me están robando la casa Tu perfecto gobierno no es la vida desarmada El encendedor El encendedor El encendedor El encendedor va a prender fuego a Pablo López El encendedor está en el aire ¡Ey! 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 El encendedor está en el aire Para la gente trayendo mensaje ¡Ey! ¡Ey! El encendedor está en el aire 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 ¡Ey! 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 Manos arriba, manos arriba, que asalto, te pongo a bailar, no soy policía. Manos arriba, manos arriba, que yo no te asalto, te pongo a bailar, no soy policía. Ay, hay que hay nueva alianza en el lugar, hablándote de amor, respeto y más. Que ese es un buen mensaje, para cantarlo hay que tener coraje. Que ese es un buen mensaje, para cantarlo hay que tener coraje. Para la gente que allí no está. Te digo, no voy a bailar, pero no más, no más, no más. Te digo, para la gente que allí no está. Estos rujitos de león y vamos a despedir.